Famosas que fueron criticadas por posar en bikini. Estas famosas quisieron despertar el deseo de sus seguidores a lucir en traje de baño, pero lejos de tener los halagos del respetable, lo único que consiguieron fue una avalancha de burlas y críticas por su exhibicionismo. Paulina Rubio. Si bien la chica dorada no se ha caracterizado por tener grandes curvas y en diversas ocasiones ha sido muy criticada al verse con unos cuantos kilos de más, a ella parece no importarle y es que a pesar de que muchos le han recomendado usar un traje de baño más favorecedor, Rubio insiste en usar bikinis cuando sale de vacaciones. Cabe resaltar que resultan contrastantes las imágenes sin Photoshop a las que Rubio publica en sus redes sociales con retoque. Silvia Navarro. Con el afán de verse más atractiva, Silvia Navarro cayó en la tentación de inyectarse los glúteos y el resultado no fue nada favorable. Aunque el tratamiento se lo realizó en 2010, fue dos años después que le aparecieron unas protuberancias que son evidentes cuando la actriz usa traje de baño. Obviamente, Navarro se arrepintió de haber tomado el camino fácil para lucir bella en lugar de realizar ejercicios y alimentarse de manera sana para tener el cuerpo que ella deseaba. Maite Perroni. Para muchos, la belleza de Maite es indiscutible. Por eso, cuando la revista TV Notas publicó una fotografía en 2011 donde se le vio a la ex RBD tomando el sol muy natural, sin posar para las cámaras y sin retoque, de inmediato comenzaron a criticar a la también actriz en redes sociales. Y es que Perroni siempre había cuidado que en sus fotos no aparecieran sus imperfecciones y con estas imágenes se desilusionaron muchos. La lucha constante de Angélica Vale con su peso viene desde la adolescencia y a pesar de que ha hecho múltiples esfuerzos por mantenerse delgada, en muy pocas ocasiones lo ha conseguido y eso ha minado mucho su confianza, ya que casi siempre la vemos muy tapada, incluso cuando sale de vacaciones. Y cuando se dio por fin la oportunidad de lucir su cuerpo en traje de dos piezas, fue captada con un gorro que nos hizo recordarle en su personaje de la fea más bella. A principios del 2016, Laura Bozzo quiso impactar a su público con unas imágenes de infarto y resultaron ser todo un éxito, pero para los creadores de memes en redes sociales, ya que se convirtió en su musa por un largo tiempo. Según Laura, las imágenes las compartió para demostrar que la edad está en la actitud y no en los años. A pesar de que fue criticada por su extrema delgadez, se defendió diciendo que no le ofendían las burlas y que por el contrario, se sentía muy orgullosa de su cuerpo. Alejandra de la Fuente Recientemente la hija de Laura Bozzo fue captada con un cuerpo más parecido al de su madre, dejando claro que lo que se hereda no se hurta. Obviamente la modelo entró en cólera al verse reflejada con un cuerpo muy distinto al que acostumbra mostrar a sus seguidores, revelando que si bien es sabido que tiene una gran obsesión por las cirugías, había cuidado de hacer los retoques necesarios para seguir engañando a sus fans. De inmediato, la ofendida manifestó que esas imágenes estaban trucadas y que su famosa madre se haría cargo de las demandas correspondientes. Celia Lora, quien se hizo famosa después de haber causado la muerte de un joven tras un accidente vial en el 2010, cautivó después a muchos con la divulgación de unas imágenes para dos revistas para caballeros. Sin embargo, poco tiempo después, circuló una fotografía donde no se le encuentra la cinturita con la que ganó miles de seguidores, lo que generó una ola de críticas en las redes sociales. Y Tati Cantoral Para demostrar que aún tiene con qué, Itati subió una serie de fotografías en traje de baño, con el fin de exponer que a sus 44 años, sigue guardando la línea y continúa levantando los suspiros de muchos. Si bien la intención fue buena, el resultado fue todo lo opuesto, pues miles en las redes sociales la destrozaron reclamándole quién le había robado la cintura, hasta llegándole a decir que si no le daba pena posar así a su edad. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo burlote. ¡Gracias! ¡Gracias!